Se despidió el 2012 con uno de los mejores espectáculos más anhelados en esta frontera, para deleite de chicos y grandes, una nevada que pintó de blanco los cerros, las partes altas y fue motivo de emoción para quienes gustan de elaborar muñecos de nieve. Parece perfecto, pero hubiera estado mejor en la Navidad. Ahorita pues ya, este vinimos de la Buenos Aires, aquí agarra nieve y empezamos con cubetas, hicimos con las cubetas y pues ya le hicimos el gorrito ahí también. Oye, ¿quién te ayudó? Él, mi primo y mi hermano, los entre los tres. ¿Cuánto tiempo para hacer los monos? Pues duramos como unos cinco minutos de volada. ¿Y por qué la idea de hacerlos así? Nomás para que lo mire la gente, porque habíamos hecho este primero y todos se nos quedaban bien, dijimos vamos a hacer uno grande arriba para que lo miren más a gusto. Gustosas las familias, salieron a recorrer las calles con las figuras que desde temprana hora elaboraron para tomarse fotografías y guardar un recuerdo de estas fechas. Pues aquí con la familia tomando fotos y haciendo monitos ahí. ¿Dónde vive usted? Aquí en la Marquita Maza de Juárez, en frente del Rotario. ¿Desde qué horas y quién le ayudó a hacer el mono? Nadie, ahí entre mi señora y el niño este, vecinito, nos pusimos a hacerlo. Así no duramos mucho para hacerlo. La mejor forma de convivencia para disfrutar este día nevado, permitió que muchas personas jugaran y se tiraran bolas de nieve, porque son pocas las oportunidades que se presentan a pesar de las bajas temperaturas. Pues estamos tratando de disfrutar a lo máximo este día nevado. Pocas veces tenemos días con nieve en Nogales, si acaso tres en el año o dos. Entonces queremos disfrutarlo lo más posible. ¿Te levantaron desde temprano a hacer el mono? Sí, sí nos levantamos de tempranito. De hecho ya traemos como unas dos horas juntando la nieve y haciendo las bolas. ¿Cómo consiguieron tanta cantidad? Juntando la de los carros primeramente y ya después las que estamos bajando de los techos de aquí mismo de la casa. ¿Cómo hay que pasar este día en familia? Hay que pasarla divirtiéndonos, aventándonos bolas de nieve y cansándonos porque así da mucho calor, créanme. Andamos sudando todos por debajo. Con imágenes de Néstor González para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.